Baby, tú y yo, no somos iguales No puede impedir que otra a mí me hable Baby, tú y yo, los dos somos culpables Por hacer que esta relación no sea estable Y ahora me va mejor Visto Versace y Cristian Dior, me va mejor Hago lo que quiera y ahora me va mejor Ya no sufro, mami, por amor, me va mejor Me va mejor y ahora me va mejor Desde que yo te dejé, a mí me va mejor Desde que te superé, a mí me va mejor Desde que yo me pegué Y ahora toda esta puta me la llevo de tres en tres Y a mí no me dejes excusas, no quiero explicación Fuiste la que jodiste en nuestra relación Ahora te toca a ti, baby, aguantar presión Ya que pongo los fans a cantarte esta canción Y ahora me va mejor Visto Versace y Cristian Dior, me va mejor Hago lo que quiera y ahora me va mejor Ya no sufro, mami, por amor, me va mejor Me va mejor y ahora me va mejor Visto Versace y Cristian Dior, me va mejor Hago lo que quiera y ahora me va mejor Ya no sufro, mami, por amor, me va mejor Me va mejor y ahora me va mejor Me va mejor Cambié tus besos por un aventador Sonrisa en diamante y me dieron un role por todo tu rencor Tú vives en un viaje sin aterrizaje, todo lo que causa es dolor Por eso me fui, no quiero nada de ti Lo que quiero es dinero y no amor Muchos billetes de cien Estamos adelante, estamos bien Le di con mi gata bien Se montó en la calle Yo voy a seguir en la mía Mi vida tengo el control No estamos en aquellos días Y ahora me va mejor Visto Versace y Cristian Dior, me va mejor Hago lo que quiera y ahora me va mejor Ya no sufro, mami, por amor, me va mejor Me va mejor y ahora me va mejor Visto Versace y Cristian Dior, me va mejor Hago lo que quiera y ahora me va mejor Ya no sufro, mami, por amor, me va mejor Me va mejor, y ahora me va mejor Para baby, desde que te fuiste, a mí me va mejor Jejeje, labor de Jackson, audio beats New Wave Records